El jueves en medio de la celebración de los 15 años de Locumba, decían el presidente Humala, aprovechó el momento para literalmente insultar a los que abandonaron el partido nacionalista. Una vez más, el jefe de Estado dejó su condición de presidente de la República ganado por la agresividad. ¿Es esta la primera vez? En absoluto. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez nos lo demuestran. El viernes, el señor presidente volvió a convertirse en Ollanta Humala. ¿Quiénes son los primeros que abandonan un barco? Transhumanas, Ratas. De esos tuvimos. De esos tuvimos. En los momentos más difíciles, Ollanta Humala mete pata. En los momentos más difíciles, carajo, ahí estamos los nacionalistas. Ratas es el último epíteto presidencial lanzado sin decirlo. Cosa rara, porque el señor presidente siempre lo dice con todas las letras, olvidándose que es presidente. Nos falta una jauría de cobardes que solo saben criticar. ¿Cómo era posible que un partido que nace de la cloaca presida comisiones anticorrupción? De esos panzones que creen que el crecimiento económico lo han hecho ellos. Parcha su mamarracho que tiene de investigación, quiere de esa manera limpiarse la cara. En verdad, los insultos presidenciales no parecen algo nuevo bajo el sol. Y al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Es un mamarracho, no hay nada. ¿Es el presidente Ollanta Humala un alma conciliadora? ¿Sus palabras calman las aguas? Escuchen lo que dije y al que le caiga el guante que se lo chante. ¿O es un político afiebrado que no puede con su genio, ni con su formación? ¿Una jauría de cobardes coloacos? ¡Panzones! Es un mamarracho, no hay nada. Acá, usted decide. Pero, ojo, lo van a acusar de hacer campañas. Da la impresión que todavía no hemos sacado a todos esos gusanos, a esas liendres que han quedado porque todavía quedan ese tipo de campañas. Ahora, en Panorama. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los primeros que abandonan en un barco? Trans, humanas, ratas. De esos tuvimos. De esos tuvimos. Estrictamente, humala no ha sido justo y hasta abusivo al endilgar el epíteto de ratas. Pues, en la larga lista de congresistas que lo han abandonado, está quien ya no puede defenderse. Una congresista que quiere ser presidenta, o el congresista que realizó en solitario el informe más serio con su oposición y mayor rival, o su propio abogado confesor, o la vicepresidenta de todos los peruanos, que incluso lo reemplazó un día esta semana. O la congresista que investiga la infiltración del narcotráfico en la política. Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Contra todos, humala disparó a mansalvo. Y por si no quedó claro, al ratito llegó el más fiel o llanadinista para rematar. El partido nacionalista se desintegra porque algunos se van. Y yo les he calificado de ratas tontas. Porque las ratas vivas abandonan los bancos que están conflagando. Pero estas ratas tontas se han ido de un barco que cada vez está más fuerte y que ha llegado al corazón de todos los peruanos. ¿Por qué siempre lloverá sobremojado en el nacionalismo? Pero no todo es malo. El humanismo sí ha sacado 20. En las elecciones del 2006 obtuvo 45 escaños, de los cuales se retiraron 20 congresistas. En las elecciones del 2011 obtuvieron 47 escaños, de los cuales se retiraron 20 congresistas. Hasta hoy. 20 en el 2006. 20 en el 2011. Como el colegio. Cuando casi la mitad del salón desaprueba dos veces. La culpa ya es del profesor. Tal vez los congresistas que lo dejaron en dos clases nunca entendieron una de las facetas del personaje Ollanta Humal. La de profesor. Hay formas de ver esto. Una cosa es un contrato comercial y otra cosa es un contrato social. Un contrato comercial puede ser, por ejemplo, yo tengo un programa de radio y de acuerdo al rating va mi estabilidad laboral. Hemos roto el viejo poder ancestral de poderes económicos que se reelegían con los gobiernos de turno para mantener el poder económico. En el político, en el presidente de la república no prima eso, prima el contrato social. Tenemos que alejar a los guardianes socráticos de la nación, de la república. De lo que es la política del día a día. Yo soy como el que conduce una combi con 30 millones de peruanos y peruanas. Y esa combi que es el Estado no es una combi nueva. Por eso somos diferentes los nacionalistas. Somos un movimiento plebeyo que entra desde abajo. Yo me he comprometido a llevarlos de un paradero al otro paradero para dejarlos mejor de lo que recibió. Entonces yo tengo que ir con cuidado, tengo que avanzar, porque si voy muy veloz, hay criaturas, hay niños. Si hago una curva muy pronunciada, se puede caer alguien. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos sometidos al escutrinio permanente, a la crítica permanente. Por lo tanto, yo no me preocuparía en el rating. La verdad, el pedagogo nunca ha sido el mejor registro del personaje o llanta o malo. Y que se corten bien el pelo, vengo que sale con mechoncito acá. Por lo que... Su super hábito seguramente está en su calidez humana y en sus buenas maneras. Ya, te voy una más, ¿qué más quieres, gordo? Ahora, presidente, ¿ya tiene pensado quién va a conformar el gabinete? Sí, ya tengo pensado, gracias. ¿Me está acompañando el día de hoy? ¿Qué, tú quieres ser premier? No, el ministro Milton Mujer. Primero baja de peso. Imagino que también los periodistas hacen su bautiz y se meten sus tragos, ¿no? Y les toman sus fotos y lo sacan en video o lo ponen en Twitter. Presidente, en las próximas elecciones, ¿podemos ver como funcionaria pública o intentando serlo a su esposa la primera dama? Vuelvo a repetir. Todavía falta un año y medio, ¿ya quieres tú ver? Tú eres ánfora, ¿qué eres tú? Bueno, si se está maltratando un periodista en su bautizo, también hay que resterrarlo. Pero el hecho de que entra un nuevo periodista a trabajar en, qué sé yo, en frecuencia latina y lo agarra en un encerrón, le meten sus tragos, ¿cómo hace? Pues ese problema es el problema de ellos. Pero por eso vamos a decir que está mal el bautizo. ¿Usted está bautizado o no? Y si tampoco la calidez o las buenas maneras son su nota más alta, ¿dónde está el papel cumbre del político y personaje humano? ¿Cuándo lo ha interpretado? ¿En qué cancho o palestra se transforma en un exégeta de la política? Solo hay una respuesta con nombre de mujer. Bueno, Nadine. Bueno, Nadine. Y desde acá, desde acá les envío un fuerte abrazo de Nadine. Permítanme que les explique que además de ser presidente de la república, también soy el esposo de Nadine. Nadine. Como a Nadine. Que la señora Nadine. Que el señor presidente sea león. Está insinuando acaso que el patrimonio de mi esposa y el mío lo maneja mi suegra. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? Se bate. En el tema de las tarjetas, ¿qué tiene de malo que la señora Nadine se tome un chocolate Goday, Venezuela? ¿Qué tiene de malo? Se transforma en jurista. Este señor desesperadamente lo coloca, parcha su mamarracho que tiene de investigación, lo parcha con eso. No hay nada que le hierva más la sangre al señor presidente y al personaje en llanta o mal. ¿Qué tiene de malo? Que critique a su esposa. Que hacen algunos cobardes, ¿no? Cuando ven que una mujer tiene éxito, trabaja, nos falta una jauría de cobardes que solo saben criticar. Esa es, para bien o para mal, su mejor performance, pues desarrolla varios roles o papeles en un solo personaje, el de abogado. Una causa ya archivada, una causa decidida. Ahora la quieren reabrir y quieren, de esa manera, crear un precedente funesto. Atacando a mi esposa que no es funcionaria pública. Causa decidida es causa decidida. Han reabierto una investigación que es una causa decidida, ¿no? Es una salvajada jurídica. El de Cristo, insulto del TC. Que a partir de ahora, probablemente, ya no haya el concepto de cosa decidida o cosa juzgada. Y la justicia que tarda no es justicia. Como también la justicia atolondrada tampoco lo es. El de Chef. Cuando mezclamos las instancias, lo que tenemos es un zanconchado. El de sociolo. Es muy difícil para nosotros aceptar el éxito de las personas, aceptar el reconocimiento de una persona que trabaja. Y más cuando es mujer. Hasta el de opinolo. ¿Qué atribuye al presidente, en todo caso, que constantemente, cada semana sale un cuestionamiento, una crítica a la primera? Yo creo que es el miedo a una política joven. Acá lo que están haciendo es tratar de eliminar políticamente a aquellos lideresas que tienen potencial político. Pasando por el de agente de aduanas. Ella hace compras y yo no me voy a meter en las compras porque es un tema de compras personales de dos señoras. Si pasaron a aduanas, si pasaron a migración. Y terminando por el de narrador de anécdotas. Para contarles nada más, Nadine está con siete procesos aproximadamente de investigación. Para que vean, sin ser funcionaria pública. Para bien o para mal, el señor presidente sí se luce y extiende en el papel de esposo. Atacando a mi esposa, que no es funcionaria pública. De Nadine Heredia Alarcón. Permítanme que les explique que además de ser presidente de la República, también soy el esposo de Nadine. Eso lo consume. Nadine. Nadine. Como a Nadine. Que la señora Nadine. Solo la historia dirá si eso fue bueno o malo. Ojalá que al final, en el balance, lo recordemos también por un extraordinario papel de señor presidente. Bueno, eh, Nadine. No soy de las personas que está de acuerdo respecto al tema del respeto a la investidura presidencial. Y que el presidente es, por supuesto, el servidor público de mayor rango y autoridad en la nación. Pero por lo mismo, desde ese sitial, le debe respeto también al resto de peruanos. Hacemos una pausa en el programa. No se mueva. Más adelante, la batalla judicial contra el congresista Vicente Ceballos, de parte de su hija, que reclama pensión alimenticia. Luego de que le costara un montón incluso poder tener el apellido. Ya regresamos. El demandado no cumple con abonarme una pensión alimenticia. No obstante de haberselo solicitado en forma reiterada, por lo que solicito una pensión alimenticia, que debe abonarme mi padre demandado. Un congresista que no reconoció a su hija durante 24 años. Un congresista que no le dio su apellido, que no cumplió con sus obligaciones de progenitor. Un congresista que no reconoció. ¡Gracias!